La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía del 19 de febrero, miércoles de la semana sexta del Tiempo Ordinario. ofrecemos esta celebración por los siguientes difuntos, Monseñor Ángel Salvador, Francisco Antonio de León, José Manzueta, María Severino, Ramón Manzueta y Pedro Villillo. Además, oramos por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y por el ceso de la violencia en los hogares dominicanos. Queremos agradecer a los hermanos que nos acompañan en los estudios de Televida y a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Para presidir esta Eucaristía nos acompaña el Padre Domingo Vázquez de la Parroquia San Ramón Nonato de los Mavelles. Puestos de pie y con el canto de entrada iniciamos esta celebración. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con su Espíritu. Hoy vivimos esta sexta semana del tiempo ordinario dándole gracias a Dios porque nos ha convocado un día más en su casa, poniéndonos en su presencia a la escucha de la palabra y trayendo a nuestra oración a nuestros amigos que nos escuchan a través de las emisoras y que nos siguen a través de la televisión y si las suben en YouTube o en las redes sociales por ahí que nos sigan otros también. Y hoy ni estamos de duelo ni estamos de justicia, estamos alegres porque el Señor nos ha traído a este lugar. Con la alegría de sabernos amados por Jesucristo, sabernos sus hijos e hijas, le damos gracias a Dios por eso. A la vez le pedimos tenga misericordia de nosotros porque participamos de la debilidad humana y a veces actuamos conforme no al bien que queremos sino al mal que no queremos. Y eso nos lleva al pecado, al egoísmo, a la envidia, a la división, a la violencia. Pidamos al Señor cese el odio y el rencor en nuestros corazones y nos abrimos a la paz y a la misericordia diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todobondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros, 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 Señor ten piedad de nosotros. Viva y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicarla. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. ¿Quién puede habitar en tu nombre, Santo Señor? ¿Quién puede habitar en tu nombre, Santo Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, ¿Quién puede habitar en tu nombre, Santo Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede habitar en tu nombre, Santo Señor? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. ¿Quién puede habitar en tu nombre, Santo Señor? ¡Aleluya, aleluya! Su palabra es la verdad, la vida y el amor. ¡Aleluya, aleluya! Su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bexaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no se interase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos estas recomendaciones que nos hace Santiago a nosotros hoy día. Unas recomendaciones llenas de sabiduría. Es una página muy preciosa, una página densa y actual. Que seamos prontos a escuchar. Y ayer hablábamos de eso. Prontos para escuchar. Lentos para hablar y lentos para la ira. Si la mayoría de nosotros, los dominicanos, estuviéramos haciéndole caso a eso, podríamos disminuir realmente la violencia que nos arropa a nosotros. Que podamos acoger esa palabra de Dios en nuestras vidas y dejarnos transformar por ella. Que acojamos esa palabra de Dios. Que hagamos vida a esa palabra de Dios en nuestra vida. Porque es la única fuerza capaz de salvarnos. En realidad, salvarnos en el amor de Dios. Lo importante no es escuchar la palabra. Sí, hay que escucharla. Y si podemos leerla directamente, mejor. Pero ¿qué es lo importante? Ponerla en práctica. Ponerla en obras. Esa palabra de Dios. Siendo buenos ciudadanos. Dando testimonio. Llevándonos bien con los demás. Cultivando buenas relaciones humanas. Buenas relaciones con las personas que nos rodean. Santiago nos invita a ser lentos en hablar. Y a tener a raya nuestra lengua. Un freno que hay que ponerle. Ustedes han visto los caballos. Se ponen un freno. Solamente hablo de caballo. No quiero decir la otra palabra que ronda de moda en la República Dominicana. El caballo se le pone un freno. Así dice Santiago. Le pongamos ese freno a la lengua. A veces, como dice, decía la mamá mía. O dice, se le fue la lengua hablando. Cuidado, no deje que la suya se le vaya. Hay que corregir. Tenemos que aprender. Y poner esa lengua a raya. Ponerle ese freno. Nos hará mucho bien. A veces hay que guardar silencio. Y escuchar. Y escuchar atentamente la voz del Señor. Que nos llama. Que nos invita a seguirle. A seguirle. Poner en obras. Poner en práctica. Esa palabra de Dios que escuchamos. Que en el caso mío y de otro nos toca predicarla. Entonces, primero hay que vivirla. Hacer la vida. Y nosotros la predicamos. Y si no, como Amanda. Y además de amar, canta. Y ella se llama. La cantante se llama Amanda. Y además de amar, cantar. Entonces, expresar también con el canto. Pero eso lleva un testimonio. Porque no puede haber dualidad en lo que canta aquí y lo que vive. Tiene que haber ese testimonio de vida. Que tenemos que dar nosotros. Luego de escuchar esa palabra. Y esa palabra tenemos que escucharla con frecuencia. Y hacer que otros la escuchen también. Y tenemos diferentes medios. Ustedes, la mayoría, aún la más avanzada en edad, se atreven a apoyar su Facebook, en Instagram, en Twitter y en las otras redes. Entonces, como digo yo, si me dejan, pongo el evangelio hasta en las redesías de las mujeres. Entonces, donde quiera que haya posibilidad, ahí voy a poner la palabra de Dios. Y dejar que esa palabra primero me vaya transformando a mí. Para dar testimonio, como ese proceso de curación que se da en el evangelio de hoy, de este ciego que le traen a Jesús. ¿Y qué quieren ellos con el ciego que le traen? Dice que al llegar a Bexaida, le trajeron a un ciego. ¿Y qué le pedían? Que lo tocase. Ellos tenían fe suficiente para saber que solo con tocar a ese Jesús ya era suficiente. A veces termina la Eucaristía y partimos la bendición. Y yo entiendo que ya todos quedaron bendecidos. Y viene una gente y dice, padre, dime su bendición. Pero ya le dimos la bendición general a todos. Pero ella necesita ese toque. Ese toque de cariño, de amor. Y se siente la persona curada, como el ciego, que va dando ese proceso. Hasta ver los hombres como árboles. Pero después lo va viendo con claridad. Pidamos al Señor, nos ayuda a nosotros a ver esta realidad con claridad. Con los ojos de Jesús. Para que vayamos poco a poco. Haciendo posible la transformación de este mundo. De odio y de rencor. En un mundo de paz, de justicia y de amor. Que Él nos bendiga rica y abundantemente. Y haga prósperas las obras de nuestras manos. Pasemos ahora a presentarle al Señor nuestras necesidades. Por la iglesia, para que proclame la palabra de Dios. Desde una vida comprometida. Y de testimonio de la verdadera felicidad que viene de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes. Para que el Señor les conceda prudencia. Y haga que velen por los derechos de los más desvalidos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre, aquí están expresadas estas necesidades de nosotros y de tu iglesia. Acógelas. Y las juntamos con las que están dentro de nuestros corazones. Para que se haga realidad todo esto que con fe y esperanza pedimos. Y que lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea bueno, sea agradable y sea aceptado por Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo y en la gloria. Santo es el Señor, en el cielo y en la gloria. Oh, sana, 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 oh Universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, santo es el Señor, Dios el Universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque santo es el Señor, en el cielo y en la gloria, santo es el Señor, en el cielo y en la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana al Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso nosotros te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, mi Dios, Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen el amor y en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, también de nuestros hermanos y hermanas que duermen en la esperanza de la resurrección. Todos aquellos que hemos hecho mención en la introducción a la Eucaristía de manera particular al Padre Salvador y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Altagracia con su Esposo San José, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, el amor y la unidad en nuestros días, para que ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y debilidades, sino la fe de tu iglesia, y conforme a esa palabra tuya, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En el Espíritu de Cristo el Señor, compartan la paz. Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, Pero no la palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en casa, Señor, no soy digno de que entres en casa, En la palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en casa, Pero no soy digno de que entres en casa, Es un deleite para mí, el recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, el recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, incomparable es tu amor por mí, Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. No puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí, el recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Es un deleite para mí, el recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oremos. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que el Dios de la vida y de la paz se derrame rique abundantemente y les conceda sus favores y la bendición abundante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha terminado. ¡Pueden ir en paz! Amén. 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 Gracias.